Y eso por el vídeo, por el vídeo, eso. Félix Cebreiro, productor y compositor ponteareano, es una de las personas que más conoce, musicalmente hablando, a Lucía Pérez, la cantante gallega que representará este año a España en Eurovisión. Ya hace tiempo que se conocen, pero ¿cómo la descubrió? Casi me descubrió ir a mí. Sí, porque, bueno, en principio, yo, en principio de todo el trabajo, me dedicaba a los playbass, a hacer los playbass para las canciones, para que ellos pudieran cantar, y un día, yo creo que teníamos una amistad común en Vigo, me dijo, ah, ya ves a este chico y te lo prepara él. Y me llamó, en principio, bueno, pues me llamó, ya se los hice, y después, bueno, me pidieron gustarle, y seguimos trabajando, trabajando, trabajando. Trabajando hasta que Lucía comenzó a preparar su primer disco. Félix Cebreiro fue el productor de este y del siguiente. Yo le he producido, junto con Echa María Pulón, los dos primeros discos de ella, producimos esos dos discos, producimos los dúos que hacían en televisión, en Teo Vega, producíamos también las canciones que cantaba junto con otros artistas de Televisión Galicia, como con Rocío Durcal, con Guardadora, con, no sé, con Concha Piquer, con esta gente, Concha Márquez Piquer, la hija. A la hora de hablar de Lucía Pérez, el productor admira su forma de transmitir al público. A Lucía lo que la define es la expresividad. Ella, digamos, también para eso necesita canciones que sean expresivas, que tengas que contar algo. Ella decía que me dejó la canción, que no era muy tal, porque claro, porque esa canción es más bien de baile, más bien festivalera, que bueno, que en televisión funciona muy bien eso. Pero para expresar ella necesita una letra que diga muchas cosas, que tenga que decir, y ella en eso es una experta. Con un currículum extensísimo, Lucía Pérez ha pisado numerosos escenarios y platós, incluso el de esta casa. Yo creo que incluso por vuestra casa también pasó, también, por un programa que había, yo no me acuerdo el nombre, pero un programa que había los viernes por la noche. Pasó también por ahí, y después, bueno, las distintas televisiones autonómicas que hay por España, y ahora la primera cadena. Y con Televisión Española llega su oportunidad de triunfar en Europa, con el tema que interpretará en el certamen de Eurovisión, que me quiten lo bailao. Había decidido presentarse, ya hacía, no sé, pero seis, siete meses había decidido ya presentarse. No se sabía muy bien cómo iba, cómo iba a ser, porque todos los años cambian la forma de elección, entonces no sabía, pero decidió presentarse, y yo en principio aparecía así las noticias, Lucía, para Eurovisión, y tal, que bueno, a ver si se presenta, porque es un poco también riesgo a veces. Sí. Bueno, puede salir todo muy bien, como te puede salir todo muy mal, ¿no? Pero bueno, hay riesgo a que correrlo, y si no lo corres, nunca sabes. Y bien, lo corrió y salió perfecto. Para ella va este mensaje. Lo más importante de todo es que la voz tenga que tenga suerte. Porque yo creo que ya no depende, yo creo que ni de la canción, ni muchas veces de ella en Eurovisión, ya es una cosa, son muchos factores que influyen para que salgas, porque más bien ahí debía llamarse el festival de la inmigración, porque ahí te votan los hijos. Tú de España no puedes votar la ella. Eurovisión recibirá el próximo 14 de mayo a nuestra gallega Lucía Pérez.